Hola amigos de Terra, soy Cristina y están conectados a Music City. Estoy ahorita ya promocionando mi sencillo, nuevo sencillo, no soy monedita de oro, una rola que es, pues no nada más para las norteñas bravuconas, ¿no? También, pues a todas las morras que dicen que, pues a veces hay gente que a uno no le cae bien y ¿saben qué? Pues dedíquenla a la rola, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Bueno, cuando estaba, bueno, estaba en Mazatlán comiéndome un cerealito en la mañana y que me llega un email, de hecho allá en México, pues no uso mi celular, ¿no? Es de aquí de Estados Unidos, entonces, pues nomás recibo mis emails y, pues ahí estaba yo comiendo mis cereales, checando mi Face y el Tweet y todo el rollo. Me llega un email y me dice mi manager, Pepe Quiroz, este, está sentada porque te, pues va a llegar una sorpresa, ¿no? A ver, prepárate. Y yo, pues no lleguen a la casa porque anda toda greñuda, ¿no? Es fodonga. Entonces, este, me dice, no, no, no te vamos a caer, pero prepárate, ¿sabes qué? Estás nominada para un Latin Grammy. Y yo, ¿qué? Fui y me asomé para ver si estaba a la ventana alguien y me estaban jugando una bromita. Gracias a Dios, pues no es una broma, este, este disco de Golpes de Pecho es un gran disco y, pues está nominado a Mejor Álbum Banda. Es un disco hecho con muchos sacrificios, con mucho amor, con una gran dirección del señor Julio Lizárraga. Y, pues también hay un dueto con la original Banda de Limón. Muy, muy agradecida, de verdad, de estarle dando la oportunidad, pues a un talento nuevo, ¿no? Vengo, pues luchando, soy una chava de Chihuahua que, pues viene de una madre que es enfermera, un padre que es ingeniero, zootecnista. Nadie en mi familia canta, nadie es músico y sale esta chamaca cantando. Y, pues, todavía hay gente que, pues, que recibe el talento, ¿no? Y creo que ahora ese es el ejemplo de que, pues sí, sí se puede.